en el noticiero Contextos Noticias y tenemos una entrevista muy especial a visita de la Miss Patty de English Center y nos va a compartir información sobre todos estos cursos que tienen también para poder aprender inglés pero no solo eso además otras actividades que ya se incluyen en esta escuela de idiomas. Buen día Miss. Hola Jose, muy buenos días, buenos días a todo tu auditorio. Claro que sí, mira, la verdad es que estamos muy agradecidos con toda la ciudadanía por el gran apoyo que nos han dado. Por fortuna estamos dejando atrás toda la parte de la pandemia y esto ha hecho que haya una recuperación, exalumnos que están volviendo y gente que pues estaba temerosa de salir, ¿no? De convivir y bueno, esto ha hecho que tengamos inscripciones. Ahorita acabamos de tener una muy buena inscripción el pasado febrero y tenemos ahorita ya una nueva campaña para un nuevo inicio. El próximo, la planeación está para el próximo 17 de abril, 10 de abril. El lunes empezamos a ver con los cursos. Obviamente tenemos el inglés, que es nuestra esencia, la base para niños, adolescentes, para jóvenes y adultos. Hay horarios entre semana, pero también horarios sabatinos. Pero como lo mencionas, también recuerden que English Center desde hace un poquito más de un año cambió su eslogan de Successful People, que solía ser nuestro eslogan oficial. Cambió por Languages, Art and Culture y esto significa que empezamos a incluir otras lenguas. Así que vamos a tener el curso nuevamente que nos han pedido mucho de alemán, con un excelente profesor. El curso también de italiano y curso de francés. La verdad es que los profesores son muy buenos. Lo vamos a tener presencial aquí en Atlixco, pero también si en un momento dado alguien no lo pudiera tomar presencial, lo vamos a tener en línea. ¿Qué te parece? Increíble, ¿no? Y aparte de esto de la pandemia también nos dejó poder adaptarnos, ¿no? A este a este tipo de trabajo, tanto presencial como en línea. Personas que trabajan también pueden ser partícipes de estos cursos. Sí, hay mucha gente que que nos ha, por ejemplo, tenemos alumnos ya en línea que de momento están en algunos otros estados y toman clases en línea. Y este curso de, son tres horas semanales, lo proponemos para tres horas, los de alemán, los de francés y los de italiano. Y repito, vamos a tenerlo presencial, obviamente, pero quien no lo pueda tomar en presencial o se le facilite más esta nueva modalidad en línea, también lo tendríamos en línea. Y además, con costos súper bajos. Obviamente nuestros alumnos tienen trato especial, tienen una colegiatura prácticamente al cincuenta por ciento de descuento, pero la gente externa también va a tener una muy buena promoción en esta ocasión. También, lo que nos han preguntado mucho es sobre este curso de Nahuatl, que están también ustedes impartiendo que sin duda es muy importante para poder rescatar nuestras raíces y también que no se pierdan lo que sabemos que año con año, lamentablemente, pues esto se ha ido perdiendo y son ya muy poquitas personas las que hablan, pero a través de English Center, pues lo están recuperando. Sí, mira, tenemos la gran fortuna de tener con nosotros como parte del staff al profesor José Manuel. No sé, yo creo que muchos lo lo ubican y Meneses, José Manuel Meneses. Él, de hecho, es reconocido a nivel estatal por rescate de la lengua náhuatl. De hecho, está, es autor de varios títulos, pero también está ahorita rescatando, o está tratando de elevar el náhuatl a nivel de lengua. Está haciendo los libros de texto para que el náhuatl se pueda enseñar como cualquier otra lengua. Y él está haciendo trabajos en poblaciones cercanas como San Pedro Benito Juárez, por ejemplo. Entonces, estamos uniéndonos realmente a este proyecto que se me hace muy noble y de verdad, como tú lo dices, hay que rescatar nuestra lengua. Fíjate que ya tenemos un grupo. Ya empezamos hace meses con un grupo como piloto. Y aquí entra gente, o muy joven, es lo curioso, porque chicos de 13, 14 años se están interesando, o adultos mayores, ¿no? Gente que dice, ¿sabes qué? Mis padres a lo mejor lo hablaron, o mis abuelos, y ahora quiero yo aprenderlo. Y ellos, pues, aparte de que el profesor es excelente como profesor y como ser humano, ¿no? Así que, sí, estamos invitados a toda la población. De hecho, este costo es prácticamente simbólico, es mínimo lo que se paga, pero la idea es que, sí, tratemos de rescatar, y la idea es que sea gente, las que se unan a este proyecto, que en un futuro puedan llegar a enseñarlo, o estén interesados en llegar a enseñar el náhuatl. Así que, ojalá, también es un proyecto humano que tenemos dentro de Ingligente. Sí, sin duda, ¿no? El poder compartir y que generación tras generación de nueva cuenta, ¿no? Se vaya retomando. Sí, que podamos volver eso, que retomemos, que descendamos, y que la gente que lo habla no sienta vergüenza, por ejemplo, ¿no? Porque desgraciadamente se ve que hay jóvenes que lo entienden perfectamente, que viven en esas zonas, en esas áreas alrededor de Atlixco, y que lo entienden, pero ya no lo quieren hablar. Entonces, es una lástima, no saben el tesoro que tienen, ¿no? Así que, pues, estamos tratando de poner nuestro hermanito de arena con eso. Sí, está muy padre. Nosotros compartimos una, una, un post que también, este, tuvo bastante respuesta, así que, este es el momento, las personas interesadas, y el número de contacto, mis, en caso de las que quieran más información al respecto. Claro que sí. Recuerden que estamos en Plaza Genova, todo el mundo, creo que ya ubica a English Center. Estamos en Plaza Genova, a un costado de la parroquia, Plaza Genova, Alto 5, no hay pierde, o pueden llamarnos al 244-44-621-80, 244-44-621-80, para pedir información, o ir a la escuela a conocer las instalaciones. La verdad es que estamos en uno de los edificios más bonitos de la ciudad, más tranquilos, más fuertes. Entonces, yo sé, si me permites, también se me estaba pasando algo. Vamos a tener nuestro viaje internacional. Retomamos este año ya los viajes internacionales que hacemos a Inglaterra, y por otro lado también a Canadá. Este año toca Inglaterra, así que en noviembre nos vamos a Inglaterra y a Francia. Se visitan los dos países. Quienes estén interesados de viajar con la escuela, también es una invitación. Pueden acudir, pedir información. La ventaja es que viajan con una institución seria, que pueden ir pagando poco a poco, y vamos a tener otro viaje igual en marzo para Inglaterra. Así que ese es otro dato interesante de Inglaterra. Guau, entonces, tanto alumnos como personas externas a la escuela. Sí, gente externa puede incluirse. Obviamente tienen que, vamos, se les hace una entrevista antes, pero principalmente son alumnos, padres, familiares de alumnos, pero también si alguien está interesado en ir, ya quedan poquitos lugares para el de noviembre. En marzo todavía tenemos más espacio, pero sí, es otra idea. Así que es la oportunidad también de viajar a través de English Center aquí en Atlixco, así que ya lo saben, está muy céntrica la ubicación a un lado, a un costado de la parroquia en Plata Génova. Sí. Y también pueden visitar sus redes sociales que se encuentran en Facebook como English Center Atlixco. ¿Algo más que quieran mencionar? No, pues agradecerles mucho a este programa, la verdad es que tienen un alcance increíble. Agradecerles mucho el espacio y, bueno, pues esperarlos, ¿no? Inglés, francés, alemán, italiano, náhuatl. Y tenemos un taller de pintura, por dicho sea de paso, así que tenemos de todo. Los esperamos en English Center. Se van a enamorar. Así que ya lo saben, inician curso este 17 de abril. Muchas gracias por haber visto. Gracias.